Andale este tema en especial, en especial para la quinceañera de la noche La aplauso para la quinceañera señores Un, dos, tres Podría cruzar un lejano desierto, buscando si eres al aire poder enterramar Mil, una noche es para ti, cuento nuevos para ti a dormir Y te lleven al mundo de sueños que te hagan feliz Podría estudiar para hacer hasta un auto, traerte de regalo una piedra lunar A mí podría no pegar, incansablemente está encontrar El tesoro más grande escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podía perdonármelo Prefiero ahora darte un abrazo, lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo que te encuentres siempre, a cada paso en la felicidad Y que tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscarte entre las mariposas, alguna que llevara entre tus alas tu nombre También podría vivir en un jardín Y hacerte una alfombra de rosas que vuelan a ti Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte un abrazo, lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo que te encuentres siempre, a cada paso en la felicidad Y que tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Y que tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Y que tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar